¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Pascua, yo te deseo, feliz Pascua, yo te deseo en esta Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, oh, 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 feliz Navidad, oh, 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 feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, oh, 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 Si no me dan de beber Si me dan un trago lo agradeceré Si me dan un trago lo agradeceré Y estas navidades yo no lloraré Si no me dan de beber Me encuentro llorando de melancolía Porque no me han dado el trago del día Si no me dan de beber Si no me dan de beber Si no me dan de beber Un lechocito en su baratino sabroso a beber ¡Ay, doña María! ¡Ay, compay, José! ¡Ábrame la puerta que los quiero ver! ¡Ábrame, compay, que ya son las tres! Y yo no he probado ni contar café Sin arroz con dulce, pasteles y ron Estas navidades no las paso yo No me traigan nada que no quiera yo Estas navidades, traiganme un lechón De la montaña venimos Para invitarlo a comer Un lechocito en su baratino sabroso a beber De la montaña venimos De la montaña venimos Para invitarlo a comer Un lechocito en su baratino sabroso a beber Navidad que vuelve Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, vuelve la parranda En fiesta de reyes, todo el mundo canta Navidad que vuelve, vuelve la parranda En fiesta de reyes, todo el mundo canta Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo de los limos, vengo de los limos De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Deseando a todos mil felicidades, en los días alegres de las navidades En estos días alegres, traemos saludación A los hijos de Quisqueña, hermanos del corazón Virgencita de Antagracia, líbranos de todo mal A la tierra del merengue, a la tierra del merengue queremos felicitar Esta es la parrata de los santillanos, viene saludando a nuestros hermanos Deseando a todos mil felicidades, en los días alegres de las navidades Felicitaciones mil, a la isla del encanto Esta tierra tan bendita, que todos queremos tanto Que siempre brille una estrella, en este cielo al villano Que viva Borinquenpeña, que viva Borinquenpeña y todos los borincanos ¡Ey! Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burla negra, una llena